Hola, qué tal amigos de OZ Producciones, bienvenidos al canal, por supuesto donde usted ve las entrevistas y los momentos especiales con los colombianos y nuestros artistas extranjeros. En esta oportunidad con un gran talento nuestro, nacido en el departamento de Risaralda, se trata de Luisa Diosa, una chica que ya proyecta su voz al mundo con la música popular. Luisa, bienvenida al canal de OZ Producciones, qué gusto saludarla en esta hermosísima ciudad de Pereira. Muchísimas gracias, Otoniel, gracias por esta gran invitación al canal. Y bueno, la verdad, si estamos en la ciudad de Pereira, Luisa Diosa con ustedes. Qué bueno. Bueno, Luisa, ¿nacida aquí en Pereira o cerca, aquí en el departamento de Risaralda, cerca a la querendona trasnochadora y morena? Bueno, nací en un municipio que se llama Quinchía, una vereda llamada Buenavista. Bueno, quedaba un poquito lejos aquí de la ciudad de Pereira, la verdad. Bueno, de chica le gusta el canto, siempre se ha esmerado por interpretar la música popular o de otro género, de repente la música balada, aunque ya casi no se escucha, ¿sabe? Ahora está pegando mucho el género del reggaetón, de repente la salsa y la música popular, porque es que usted es demasiado joven. Sí, no, la verdad, eso es algo también que impacta mucho a mí, la verdad, me gusta mucho la música clásica, me gustan mucho las baladitas, Julio Jaramillo, Rocío Durcalas, Mariramia, Elena Sandoval. Bueno, sí, típicas de la música clásica esa que nunca se olvida, así que a veces es algo como muy, muy, hasta gracioso que muchas veces me dicen, vos, tan joven y cantando, pues, música que a veces, o sea, que ahora ya no sé, no es como muy, muy comercial, digamos. Qué bueno, y ha tomado la base de ellos para algo en la interpretación, la parte vocal, quisiera de pronto tomar algo de cada una de ellas para más adelante ir superando más su voz, su talento artístico. Bueno, la verdad, yo creo que sí, hay algo que admiro mucho de Rocío Durcalas, las expresiones que tiene al escenario y la forma como toma el micrófono. Yo creo que de cada artista, de estos artistas clásicos y estos que siempre se han quedado conmemorados en la historia, nos deja algo muy, muy, muy importante y yo creo que de cada artista hay algo mucho, mucho, mucho por aprender. Rocío Durcal, claro, excelente artista española que conquistó América precisamente con las canciones de Juan Gabriel y otros grandes autores latinoamericanos. ¿Cuál es la canción que más le gusta de Rocío Durcal y de repente si las canta en el escenario cuando se las piden o cuando tiene presentaciones? Bueno, hay muchas, unas muy, muy buenas, ya te olvidas, es una muy clásica que hasta ya han sacado muchos covers, ya te olvidé de costumbres, la típica, este amor eterno que es una que siempre piden en las presentaciones, así que yo creo que hay bastantes que conmemoran bastante. Como tu mujer, que es una que siempre, siempre piden. Como tu mujer, la canción de Marco Antonio Solís, definitivamente un gran éxito musical de los ochentas y que todavía sigue sonando. Muy bien, el capítulo de Rocío Durcal es un capítulo especial para más adelante de pronto hacer un gran especial con su música y este talento que esta mujer tenía desbordante por todo el mundo. ¿Y desde qué tiempo para acá la han venido visualizando para grabar su música, para darle un poquito más de estatus a su estilo musical y llevarla al disco? Bueno, la verdad es que desde muy niña, típico para los 11 años, yo venía diciendo, no, me gusta, me gusta, me gusta. Pero sin embargo, no había formalizado una relación muy estable con la música. Así que hace un año más o menos me puse, o sea, va a ser por ahí. Un año yo dije, no, esto es lo que me gusta, así que voy a empezar a identificarme con la música como tal. Así que hace nueve meses exactamente empecé a hacer presentaciones, a salir, a ir a eventos, a apoyos con el ejército, con la policía, o sea, cualquier cosa que me diera a meterme en el medio de la música como tal. Así que yo creo que hace nueve meses más o menos. No, excelente. ¿Esa primera canción que usted le dio por interpretar ya para tenerla en serio, para llevarla al disco, fue un cover o alguna canción inédita que usted ha tenido en mente, o de repente algún familiar, algún amigo le dijo, yo tengo algunas canciones para que me grabe? La verdad es que tengo un amigo en la emisora, entonces, la verdad. ¿Qué emisora? Hay que darle el crédito a quienes apoyan el talento. Sí, es de la emisora Que Buena, se llama Dieguito, Diego Mesa me dijo, Luis, vos cuando pensas grabar, y yo no, pues en eso estoy, pero la verdad que yo para escribir, pues, escribo poemas, más no canciones, eso no me dio ese don. Entonces, él me dijo, no, Luis, yo tengo un amigo que él debe tener unas letricas y él también graba. Me llevó donde General Music, que es un amigo que se llama John Fabio Aguirre, que fue donde grabé las canciones, y me dijo, no, yo tengo una letra apenas para usted. Así que me dio dos letras de dos canciones para grabar, y una otra letra me la dio un profesor. Así que tengo tres letras, y esas tres letras, pues, fueron un obsequio. Oh, qué bien, perfecto. ¿Y alguna canción que de repente descartaron para que no fuera en este primer sencillo? Pues, había una, pero igualmente no la descartamos como tal. Está ahí en el tintero, en remojo, de repente se graba en cualquier momento. Esas tres canciones, ¿cuáles son, Luisa? Bueno, tengo un corazón exclusivo, Vete de mí, y pues, el que ahora está sonando mucho es Lo mío se respeta. Lo mío se respeta. ¿Esta canción es grabada porque estuve viendo en los videos de YouTube, que también había sido grabada por otra intérprete, no sé si aquí del departamento de Risaralda, o de otro departamento? Bueno, había una artista de la ciudad de Tolima, me parece, que, pues, bueno, ella tenía la idea, pues, de grabar una canción, y el muchacho, pues, que me hizo a mí la clausión, me dijo, yo le di esa canción a otra persona, pero, sin embargo, los derechos se los quité por inconvenientes personales. Entonces, la verdad, pues, esa canción ya estaba grabada, obviamente, pero ya no tenía los derechos para grabar la canción, entonces me la cedió a mí. Ok, el compositor, entonces, ¿viene siendo quién? John Fabio Aguirre. John Fabio Aguirre, correcto. ¿Cómo dice esa canción en su voz, aquí a capela, al fondo, con nuestra hermosa ciudad de Pereira? Bueno, esa canción tiene un capelazo, esa canción es... Señora, respete, no se meta con lo mío que ese hombre tiene dueña, y búsquese a otro si está muy alborotada, que lo mío se respeta. Bueno, y otra cosa que cabe mencionar de esta canción, y es algo que ha impresionado mucho a los hombres en general, porque en la parte de esta canción hay una parte muy importante y especial, es que no todos los hombres son iguales, no todos los hombres son iguales, así que, bueno, esta canción es más bien para esos hombres fieles de la ciudad de Pereira y de Colombia, porque no hay hombres infieles, no todos son infieles. Ah, para que nos quiten esa mácula, definitivamente, que es que cuando dicen, es que todos los hombres son iguales. Ay, qué pereza, todos los hombres son iguales. No, 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 señoritas, no, todos los hombres son iguales. Hay hombres muy juiciosos, así que, bueno, esa canción es para ellos. Muy bien, estamos con Luisa Diosa en estos especiales del canal de OZ Producciones, desde la trasnochadora querendona y morena, la ciudad de Pereira, aquí en el departamento de Risaralda. Ciudad hermosa, de gente divina, de gente maravillosa, que siempre llega uno desde el aeropuerto, el terminal, y lo abrazan, y bueno, y le dicen, quédese definitivamente, pero bueno, hay que cumplir con otros compromisos. Ya regresamos con Luisa Diosa a la segunda parte del especial con OZ Producciones.